Siguiendo el video de anoche, con una guitarra económica de 50 dólares, pero que está customizada, está luteriada por dentro, ni siquiera le cambié las cápsulas, afecté simplemente el blindaje de su electrónica y otras cositas. Y sin la palanca, no tiene Floyd Rose y todas esas cosas que tiene estas guitarras que son más costosas. De hecho no tiene la palanca, venía sin la palanca, pero se pueden tocar estilos que al parecer suenan como más efectistas. Voy a tocar de Eddie Van Halen, que fue algo que yo escuchaba cuando era niño, mientras acá todos escuchaban en mi país el rock más latín y cosas así, cosas que a mí nunca me gustaban en realidad. Ahora sí algunas cosas me gustan por las letras y eso, pero en esa época me gustaba mucho este sonido que lograron los norteamericanos Van Halen. De hecho el sonidista de ellos, el que le arreglaba los amplificadores a Eddie Van Halen, era un chileno. Que tenía una empresa que se llama Arx Electronics, José Arredondo. Él hacía ese sonido potente de la guitarra, que ahora lo vamos a hacer con una guitarra común y corriente y con algunos truquillos que se los voy a mostrar. Como siempre voy a usar una pista, esta vez sin la voz, solamente batería y bajo y la guitarra. Así que los que quieran en sus casas, algún colega, amigo, no sé, que quiera poner la voz de David Lee Roth, el cantante original, que la cante, pues, y me la envíe y yo acá la mezclo y la subo y le pongo los créditos. Voy a hacer solamente, va a servir de background esta pista que voy a hacer ahora para los que quieren cantar rock clásico. Sobre esto es lo que voy a tocar. No está la voz ahí. Bien. Ahora... Está fina la guitarra, está todo bien. Enchufamos y nos vamos. Ah, un detalle. Esto va a ser todo con la cápsula poderosa de acá, Handbaker doble. De hecho, la guitarra de Ivan Hallen tenía solamente esa cápsula. No tenía la posibilidad de hacer ningún cambio más. Con esa sola cápsula y con todo el volumen. Nos vamos. Hay que dejar siempre una cuenta, cuando uno hace esto. Unos clics de cuenta para entrar a tempo. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!